¡Hola amigos de Mayesports! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vlog deportivo. Les saluda May como cada vez en este canal de YouTube. Y hoy, como ya saben, tenemos un vlog especial de cómo es ir a la Recopa Sudamericana. Por otra ocasión en nuestro país, en Ecuador, tenemos a un equipo que quedó campeón, en este caso de la Copa Sudamericana, y que pude participar en esta Recopa, ¿no? Por buscar al campeón de toda Sudamérica y que se enfrenta al Flamengo. Aquí yo estoy ya en el camino para irme al estadio Independiente del Valle. Ya les voy a ir enseñando más detalles. Saben que las calles de Quito, para los que no conocen, no son de otro país. Tenemos mucha subida, mucha bajada, por aquí, por allá, y nos estamos dirigiendo al estadio. Así que acompáñame en este vlog. No te olvides de suscribirte para más información deportiva. Y ya saben, el marcador es de partido. Yo me voy a sorprender con ustedes en este paso a paso. Así que, ¡vamos! Chicos, seguimos en el trayecto. Justo estoy frente a un carro. Mirenme acá. Estamos en una fila. A la gente que más o menos no conoce cómo son los protocolos con WeBOL, el día del partido no se venden entradas en boleterías. Entonces, si tú quieres ir al estadio, debes comprar siempre con anterioridad una entrada. Independiente del Valle es uno de los pocos equipos en Ecuador que tiene sus entradas 100% virtuales. Y para esta Recopa Soamericana se hizo todo virtual en la página web. Así que fue súper fácil de poder conseguir una entrada. Y, por ejemplo, si tú querías comprar para venir acá al estadio el mismo día, lo podías hacer de manera virtual sin ningún tipo de problema. Lo que pasa acá es que se hace como que un cerco, como un protocolo de que no puedes estar parqueando autos hasta cierta distancia del estadio. Ojo que el estadio Independiente sí tiene un parqueadero. Tenías que reservarlo con mucha anterioridad y eso se acabó así de rápido para poder parquear dentro del estadio. El estadio sí tiene esa comodidad, pero obviamente no es para todas las personas. Así que estamos aquí a la espera de ver lo más era que podamos parquear el auto y de esa manera ya nos bajamos. Todavía estamos a unas dos horas, ¿no? Exactamente, les voy a mostrar la hora en mi reloj por aquí. Son las 5 y 40. El partido es 7 y media. Entonces estamos a menos de dos horas del partido y estamos bien para poder buscar un lugar donde parquear. Miren cómo la gente se comienza a bajar para ir caminando y eso que desde acá donde estoy todavía es bastante para caminar y poder estar en el estadio. Amigos, ya avanzamos acá. Justamente estamos aquí en la vía donde tú vas directito para el estadio. Tenemos que caminar, parqueamos en un lugar cerca y hay mucha gente. Todavía faltan menos de dos horas para el partido, entonces veamos qué es lo que encontramos por aquí. Pero así luce todo. Detrás mío hay más gente. Y bueno, ya bien, ya vamos a entrar y ya les muestro qué tal todo. Bueno, amigos, ya ingresamos acá al estadio. Estamos acá con el CELU. Y aquí está la gente en esta zona del patrocinador oficial de la Recopa. Y la gente está súper contenta. Miren acá el estadio Independiente del Valle. Si no lo conocían, este es un estadio prácticamente nuevo. Se construyó en la pandemia en el 2020 y tiene una capacidad para 12 mil personas. Allí al fondo es para poder ingresar con el ticket virtual y tuvimos que hacer una fila donde te revisan. Pero después aquí es súper tranquilo. La gente va. Como te digo, no hay de más. Lilladísima gente, pero súper como que tranquilo para que la gente también pueda conocer más. Y bueno, comienza a llover. Y vamos a ingresar al campo de juego. Ya les voy a enseñar cosas, chicos. Pero empezó acá la lluvia. Voy a también hablar con un poco de hinchas, pronósticos, para que todos me cuenten qué onda con el partido de hoy. Vamos a ingresar. Bienvenidos al estadio Independiente del Valle, el estadio Banco Guayaquil. Como saben, tiene estas dos tribunas, como lo están viendo. Y la lluvia también se hizo presente. Esta era la parte previa del partido. Ven cómo los equipos están entrenando. Estábamos muy cerquita de la banca de suplentes Independiente del Valle y todo el show que se lleva a cabo. Se daban a conocer las alineaciones. Ustedes ya conocen que Independiente usó su alineación completamente titular. Y aquí veíamos el calentamiento previo y la gente que estaba con sus ponchos, tratando de abrigarse lo que más se podía. Saltaron los equipos a la cancha y vivimos un primer tiempo que fue muy intenso. De hecho, Flamengo fue el equipo que más oportunidades tuvo. Y Moisés Ramírez, el arquero de Independiente, fue quien se convirtió en figura en ciertos pasajes del partido. Hoy tengo como invitado especial a mi papá como analista del deporte. Y aquí, nuestro primer análisis de lo que fue los primeros minutos. Estamos con el analista. ¿Qué tal este primer tiempo, por lo pronto? Ahí vamos, ahí vamos. Independiente tiene que tranquilizarse un poco y darle un poco más a la... Solo que... Independiente está paración del bol, pero... Y yo no la más. Así es, así que está todo súper venido, súper parejo. Veamos qué pasa. Y el analista invitado. Mi papá. Así seguimos viviendo el fútbol y estábamos cerca de que termine el primer tiempo. Esto era 0 a 0 todavía. Aquí, más. Chicos, acabó el primer tiempo. 0 a 0. Estuvo muy cerca Flamengo, ¿no? Flamengo ha jugado al contragolpe y ha estado cerca de la noticia. Independiente le falta un poco más de paciencia. Y no ha tenido contundencia. Flamengo muy cerca. Sí, y el Depende estuvo muy poco. Así que veamos, estamos en el entretiempo. Ya paró un poquito de llover. Hemos tocado como que la gente se sube, se ponen los conchos y todo, pero en general como interesante, ¿no? Pero ojalá en este segundo tiempo existan los goles que estamos esperando, a pesar de que un 0-0 tampoco es tan malo, pero irse a Brasil así... Sí, el Depende tiene el segundo tiempo para cambiar la historia. Ya le seguimos contando más. Y empezaba el segundo tiempo con la ilusión de que Independiente del Valle o Flamengo hagan los goles. Ya saben que acá como ecuatorianos estábamos apoyando a Independiente del Valle. En esta oportunidad, Flamengo bajó muchísimo la intensidad y fue el momento para que Independiente intente. Ya sea a través de Mateo Carabajal, que fue quien anotó el gol, el 1-0 por lo pronto. Así lo vivía la gente. Y como están viendo en este momento, son imágenes en vivo que estábamos en ese momento viviendo de lo que era el estadio Independiente del Valle. Estábamos demasiado cerca a la banca de suplentes y queríamos gritar un gol. Queríamos sentir la sensación de que Independiente ponga este granito de arena para ir al partido de la vuelta en pocos días con algo de ventaja en el marcador. Y llegó el gol de Mateo Carabajal. Bueno, amigos, ¿qué es el gol? No, no vamos a dar tranquilidad. De hecho, estoy aquí con un ojo en el partido, con un ojo en ustedes. Pero la tranquilidad es muy momentáneamente porque también Flamengo tiene muchísimas oportunidades. Así que, ni siquiera anotando el gol no puede decir que esto está 100% cerrado. De hecho, cada vez se pone mucho más difícil. Así que, uno está siendo Independiente. Aquí, espero que les haya gustado el plazo. Ya sabes, comenta si piensas tener el partido de vuelta en parte del campeón de Independiente. Vamos a ver esta acción. No, no. Y así es, amigos, cómo terminó el partido. Existió un poco de polémica, gente que le gritaba algunas palabras de más a Arturo Vidal. Hubo un expulsado, como están viendo este momento, Joa Ortiz. Y se terminó el partido con el 1 a 0 a favor de Independiente del Valle. La vuelta va a ser este próximo martes que ustedes lo van a poder avivir. Espero que Independiente del Valle quede campeón. Y bueno, quiero leer los pronósticos en los comentarios. Gente, ese fue el partido de la Recopa Sudamericana Independiente del Valle. Se va con la ventaja 1 a 0 en el marcador. Ya vieron un poco del estadio, conocieron un poco de las jugadas, todo lo que pasó que les conté acá. Gracias siempre por acompañarme. Saben que ha sido un día un tanto difícil porque como pueden ver, yo estoy parqueada en este momento en el auto. Tuvimos que caminar más de casi 20 minutos desde el estadio hasta una zona donde mucha gente había parqueado charcos de agua, una odisea total que la ubicación del estadio todavía no tiene una vía que despoje a toda la gente rápidamente. Entonces, todo es en un solo carril y estamos aquí en el parqueadero esperando, esperando poder salir. Así que esta es la otra cara de la moneda de asistir también como un hincha más, como una fanática más del fútbol para ver un partido tan importante que es a nivel de Sudamérica como una Recopa Sudamericana. Así que les deseo lo mejor. No te olvides de suscribirte acá en el canal, seguirme en mis diferentes redes sociales, en TikTok estoy muy activa, en Instagram también, en mi Twitter donde igual le pongo todos mis comentarios deportivos y acá en YouTube donde convierto y comparto todas las experiencias en un videoblog para todos ustedes que lo vivimos y esta vez el invitado especial en los comentarios fue mi papá. Así que los veo en la próxima y de seguro tendremos más información deportiva. Gracias por seguirme. Chao y suerte espero salir de aquí.